Lo que él quiere decir es hola parceritos y hola parceritas Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal A que se suscriban y que le den amor al video Que va a patear a todos los chicos de las casas hasta que se mueran Explotaste un huevo Que vamos a celebrar mientras nos alza a todos No, 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 quieto Dejen un like y un comentario, vamos con el video Se subió en su moto, espera, yo también voy a ir No me dejes, no me dejes Andando Uy, que potencia, ¿y esta moto? Ha comenzado nuestro show del circo Así que vamos con el primer truco ¿Ven este sombrero negro? Pues ahora es uno de colores Así sonó exactamente Tu silbido Pero, ¿no viste tú? Ay no, tu voz ayudante Pero, ayúdame con el segundo reto, ¿sí? Bueno, con el segundo truco de magia Así que, por favor, préstame O ayúdame a alzar los huevos indestructibles ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces? No, esos no, los que están en el piso ¿Qué estás haciendo? Levantalos con la mano ¡No! ¡Pero estos, estos! ¡Con tu mano! ¡No! ¡Con las dos, con las dos manos! ¡Eso! ¡Ay, Dios! Ahora sí nos entendimos bien Lo que tú tienes que hacer es quedarte quieto Eso, perfectamente Por eso eres mi ayudante Ahora, chicos Quiero que ustedes adivinen Entre todos estos ¿Cuál es el falso? Así que déjenlo en los comentarios ¿Será este que tiene popo de gallina? Hmm, ¿quién lo sabe? ¡Ugh! ¡Qué asco! ¿O será a lo mejor este? Es de tu mismo tono de piel ¡Uy! Está frío, frío Adivínenlo ¿Ya escribieron en sus comentarios? Pues, ahora vamos a hacerle Un truco de magia a Tatis ¡Tatis! ¡Ven, porfa! Estoy emocionado, chicos Sí, para que soy buena Bueno, Tatis Primero que todo Te vamos a hacer un truquito de magia ¡Sí! Sí Te quiero decir, amigo Que yo soy una excelente Dueña ama De los trucos ¡Yo me los sé todos! Hmm Vamos a verlo Así que Mira, Tatis Sí, sí Yo digo unas palabras mágicas Y automáticamente Estos huevos Se vuelven invencibles 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 Indestructibles Porque mira, mira, mira Agarro uno No he dicho ni una sola palabra ¿Verdad? Y mira eso Quítate Camarógrafo Quítate Muévete un poquito Eso Mira esto ¿Viste? Se reventó Sí, se me di cuenta Pero Yo digo las palabras mágicas Lorem In sub Saot Y ahora Se volvió completamente rígido A ver, a ver Quiero ver ¿Viste eso? No puedo creerlo Oye, ese truco Si no me lo sabía Ah, ¿viste, viste? Entonces Agarremos uno Lorem In sub Primero lo desactivamos Sí Y toma, Tatis El huevo Aquí tengo el huevo Ahora Di las palabras ¿Cómo se quedan las palabras? ¿Lorem In sub Lorem In sub Lorem In sub Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Algo le pasa ¿A la camioneta de party? Para que veas Que es completamente indestructible Listo, dale Listo, dale Dale, dale ¿Viste eso, Tatis? Sí, ahora voy yo Ahora voy yo Listo ¿Y si lo probamos en la cabeza de 19? No, no, no En la camioneta, Tatis Listo Lorem In sub Lorem In sub Aquí tenemos a nuestro segundo participante Sí, señores Ese soy yo ¿Se acuerda algo que decir? Hola Oh, qué interesante Lo voy a hacer hablar No, parque Parece un asno Más bien Vamos con el espectáculo ¿Qué es lo que van a ofrecer el día de hoy? Bueno, como puedes ver con tus ojos Tenemos tres vasos aquí Y lo que vas a hacer Es que ¿Tienes un billete por ahí? Sí ¿Tienes un billete? Eso, perfecto Tenemos aquí 20.000 pesos Que prácticamente son 5 dólares ¿Cuál es el número 6? Ojo, mal Intenta otra vez Muy mal No te puedes como Dicar es el peor mismo del mundo Muy bien Sí, muy bien El peor mismo del mundo Bueno, tenemos aquí Lineros Sí Vamos a ver Bueno, acá tenemos 20.000 pesos Y unos vasos pues Lo vamos a meter ¿Qué? Están esos quietos Bueno, vamos a meter tu dinero Dentro de uno de los vasos Y si adivinas En dónde Va a estar tu dinero Pues Lo multiplicamos Por 10 Hagámoslo De una vez por todas O sea, si te vas a adivinar Ya no serían 20.000 Sino 200.000 Multiplicado por 10 ¡Ey! Este juego está increíble Así que Vamos a meter El dinero Y Secuaz ¿Lo quieres revolver? Eso 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 Listo Aquí está, ¿no? No, no, no Espérate Pues claramente Debe estar aquí Te estás llamando Te estás llamando Mucha distracción Ya, ya, ya Mucha distracción Mucha distracción Adivina en dónde está Está En este de acá No, papá Está en Tengo que poner Más dinero Claro ¿Pero por qué? Porque así es el juego Tengo que poner 10 Ok Voy a poner 10 Ya, basta 10 Ahora Si llego a encontrar En total serían 300.000 Porque ya serían 30.000, ¿no? 20 y 10 Y 10 y 10 Sí, sí, sí Sí, 300.000 Ahí está Perfecto Ahora lo vamos a meter Entonces aquí está el de 20.000 Si quieres, ábrelo Eso sepas Dale Perfecto Ahora lo volvemos Una vez ¡Hey! ¡Hey! Los muchachos no están Esto es una estafa Esto es una estafa Adiós 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 Se cachó No, vámonos 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 ¿Dónde está? Mi plata Mi plata Mi plata Mi plata, viento No tengo nada No tengo nada Mujer barbuda Te quieres ganar Unos 400.000 pesos Que en dólares serían Como 100 dólares O un iPhone 14 Pro Max Son tres Pero digámosle que son 14 Haciendo solo un reto El iPhone El iPhone es tentador El dinero también Pero puedo Recibir el iPhone Y venderlo Y tener más dinero Así que me quedo Con el celular ¿Ok? Es muy fácil Estoy muy emocionado Ja, 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 ja X de, x de, x de, x de, x de Pensé que te habías trabado Lo siento Lo siento ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que tienes que hacer Es aquí, con la ayuda de mi ayudante Te va a cabalgar ¿No? Ni que fuera caballo, niño Te va a alzar Te va a poner en este árbol Y tú solo tienes que abrazar el árbol Pero vas a poner tus brazos así, de esta forma Ok, entonces Me agacho Y hago así Ahora, ayudante, por favor ¿Y qué más hago? No, ay, ayudante No, 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 no Ayudante, en serio Álzalo Eso Ayudante, fuerza Eso, dale Perfecto Eso, ayudante Ahora, abrace el árbol Eso, listo ¿Qué habla de la plata? Toma, que tiene, eh Chicos, chicos, mis brazos 100 dólares para casita Chicos, mis brazos Me está resbalando Espera, espera Me está resbalando Está frío No siento las piernas ¿En serio? ¿En serio? Ahora sí, hijos de su papaya Me cansé de no haber hablado Todo este video Fue lo más difícil que he hecho Porque creo que yo hablo mucho Y las palabras me fluyen Soy como un rapero Tratando de improvisar Y esta rima a mí me va a sanar Yo, yo, madafaka Oh, yeah No olviden que si les gustó este video Pueden activar la campanita Suscribirse Y lo más importante de todo Dejar un increíble like Y creo que ahí viene Un cliente no satisfecho A recabarnos el dinero El dinero, diecinueve Creo que lo dejamos parapléjico Y tenemos más de un enemigo En esta casa Así que lo mejor será Emigrar a otro país Y gastarnos todo el dinero Que ganamos Así que Toma, vamos a ver Es momento de despedirnos Nos vemos en un próximo video O en un próximo país No lo sé No lo sé ¡Ah! Calmo ¡Ah! ¡Ah! Bueno Es momento de irnos Antes de que ya ven a la policía Está bien Algo va bueno La patrulla No, la patrulla ¿Cómo va? La patrulla Es la patrulla roja No Nos voy a atrapar, imbéciles ¡Ah! ¡Ay! La patrulla La patrulla La patrulla